La batalla más importante de Tarot Streamer Skins World está por comenzar. Cuatro streamers lucharán entre sí para llevarse a casa el tan preciado premio de Un Skin Rango S Streamer Skins Invitados Violet Raven Miss Harem Genaldushi Y 1111 Gamer Quienes se enfrentarán son Violet Raven vs. 1111 Gamer Genaldushi vs. Miss Harem ¿Quieres ver quien de ellos será el afortunado ganador de esta épica batalla? ¡No te lo puedes perder! Este viernes 8 de abril del 2022 a las 17 horas México ¡Nos 28 de abril del 2022 a %. ¡Gracias! Gracias por ver el video.